Y es momento de tomar contacto con nuestro móvil de exteriores en la provincia de Corrientes porque se viene un partido de básquetbol que es sumamente importante e histórico en el deporte correntino, regatas por un lado, San Martín por el otro. Van a reeditar el superclásico correntino de básquetbol en la Liga Nacional de esta disciplina. Muchas gracias Guido, gracias Nuria. Nos encontramos aquí en el Estadio Jorge Conte, es el estadio de regatas corrientes. Nos encontramos precisamente aquí en el Parque Mitre, la casa del equipo fantasma de básquetbol que participa en la Liga Nacional de Básquetbol precisamente. Estamos con Ernesto Fernández, quien nos va a dar una ayuda con esto de entender un poco lo que se están jugando hoy aquí por esta Liga Nacional de Básquet, regatas corrientes y San Martín de Corrientes. Un equipo que tiene su casa acá cerca, unas 10 cuadras más o menos. Así es Juan, estamos acá en el Parque Mitre justamente en el Estadio José Jorge Conte donde como bien lo dijiste vos, se juega una instancia, un nuevo clásico de esto que es entre San Martín y regatas. Dos equipos ya que tienen asentada su presencia en la Liga Nacional de Básquetbol. Recordemos que corrientes también tiene otro equipo en el interior como es Comunicaciones de Mercedes. Pero bueno, en este caso es el clásico entre los dos rivales más conocidos que tiene la Liga Nacional para nuestra ciudad de corrientes. Viene regatas aquí con una buena racha por el momento, viene de ganar justamente su último partido ante Atenas de Córdoba por 90 a 88, un partido realmente muy cerrado y San Martín viene de perder justamente contra ese mismo rival, contra el griego cordobés, hace un par de días atrás, 89 a 71. Los dos vienen con igual marca de récord diríamos en lo que va de la temporada. Jugaron 18 partidos, San Martín tiene 11 ganados, 7 perdidos, Regatas tiene 10 ganados, 8 perdidos. O sea que están ahí parejitos, está todo parejito diríamos. Es un partido que puede definir muchas cosas. ¿Por qué? Porque bueno, primero que nada se juegan la revancha aquí en el Parque Mitre y también se está jugando por supuesto la colocación en la etapa de playoff de la Liga Nacional de Básquetbol. ¿Qué significa esto? Terminar lo más arriba posible entre los 8 mejores equipos. Hasta ahora están los dos ahí. Esta es la etapa llamada regular, ¿verdad? Esta es la fase regular de la Liga Nacional. ¿Cuándo arrancó? Arrancó el año pasado a mediados de octubre, casi fines de octubre. Bueno, jugaron en esa fecha, allá por el 10 de diciembre jugaron en el Portín, 78-68 fue victoria para el equipo de San Martín. Por eso que esa diferencia de 10 puntos, que parecía nada en ese momento, es muy importante. ¿Por qué? Porque regatas, de haber un emparejamiento, diríamos, en estos que son rivales directos, define la diferencia de gol. El gol a veraje, como se dice en el básquetbol, que bueno, va a demarcar cuál de los dos va a quedar en la mejor posición. Si regatas hoy gana por 11, queda y terminan parejos, diríamos, al final de la Liga Nacional, faltan 19 partidos todavía, pero estamos a mitad de liga, llevan 18 jugados, este es el número 19, terminaría primero regatas. Si no es así y terminan con el mismo puntaje al final los dos, y regatas hoy supongamos que gana por 9 o menos, entonces quedaría en el primer lugar el equipo de San Martín. Bueno, son las 20 y 37 minutos, 21 y 30 arranca este partido, ¿qué vamos a ver acá? ¿A quién se podría destacar de los dos equipos? Bueno, por supuesto, el jugador franquicia, como siempre lo dicen, es Pablo Quinteros. En el equipo de regatas es su capitán, es el que, bueno, maneja los hilos, tiene muchísima experiencia, no vamos a estar diciendo todo el palmarés que tiene Pablo Quinteros en este momento, porque es interminable, pero bueno, es un enorme jugador. Por supuesto, la gran presencia de Fabián Ramírez Barrios, que bueno, también tuvo una nueva convocatoria para la selección argentina de parte de Sergio López Hernández, bueno, van a jugar en San Luis, la primer ventana ante Venezuela, nada más y nada menos, y bueno, y la alegría de que a los 30 años le llegue la citación a Fabián Ramírez Barrios para jugar este partido tan importante con la selección argentina, nada más y nada menos. Es cierto que no están los jugadores, o la mayoría de los jugadores que juegan en Europa, siempre se habla de la selección B, pero bueno, con la Argentina nunca se sabe. ¿Eso se dice ventana? Exactamente, en el básquet se hablan de ventanas, ¿por qué? Porque es clasificatoria lo que es, comparándolo con el fútbol, diríamos, son las eliminatorias. En el básquet se les llama ventana, y bueno, van a jugar primero aquí, en nuestro país, en San Luis, el 20 de febrero, y el 23 lo harán en Venezuela. Todavía no está definido dónde, si es Caracas o en el interior. ¿El mundial es el año que viene? Es la América, o sea, la etapa clasificatoria de la América. Este año se juega en Japón en los Juegos Olímpicos. Ahí ya está clasificada la selección argentina mayor, por supuesto, con Facundo Campasso, Luis Escola y todo lo demás que terminaron sus campeones del mundo hace poquito, pero bueno, siempre es bueno participar de alguna ventana de la selección argentina.